En realidad, la cátedra, desde hace ya cuatro años, se empezó a fijar como objetivo pedagógico, no solo de contenidos, participar de algunas competencias universitarias. Nos invitaron en tres oportunidades a una competencia de cine y de derecho internacional y este año nos invitaron a una competencia también virtual que se realizó en La Pampa, donde decidimos participar por primera vez, ya con obviamente la experiencia previa, porque nos parece que la participación de los estudiantes en este tipo de competencias, no solamente de los estudiantes, sino también del equipo docente, porque todos hemos aprendido mucho y aprendemos con estas competencias, son herramientas o mecanismos a través de los cuales ellos pueden ir adquiriendo otras habilidades que por ahí, en el devenir del cursado, no las van a tener nunca. El hecho de poder tener que elaborar una estrategia defensiva, en este caso, como nos tocó nosotros, a través de una contestación de demanda o tener que defender oralmente los puntos de vista fijados en la contestación de demanda, me parece que son cuestiones que al abogado le van a salir mucho después para el ejercicio de la profesión. Obviamente que esto demuestra que estamos como universidad a la altura de estos desafíos nacionales, compitiendo con otras universidades y obteniendo el primer puesto. Sí, yo creo que es un camino, un camino tanto para los docentes como para los graduados, que están participando como adscritos, que también cumplieron una función fundamental, acompañando a los estudiantes, pero es un camino que hay que recorrerlo, no es fácil, porque uno se empieza a vincular con otras universidades, otras universidades empiezan a conocer también cómo se dicta la materia en nuestra universidad, y eso también nos abre un montón de puertas para poder participar, no solamente de competencias, sino también de otros eventos académicos, eso es lo interesante también. Fue una experiencia muy linda, porque siempre priorizamos como cátedra estas actividades, que si bien son fuera de la universidad, pero yo creo que en esta profesión lo más importante es justamente esto que tratamos de lograr, que es un juego de roles, como actores, como demandados, que es lo que creo yo, desde mi lugar de graduada, que es lo que más nos sirve también después en el ejercicio de la profesión. Y bueno, logramos un trabajo en equipo, muy lindo, porque cada uno aportó desde sus roles, yo desde mi lugar de graduada, los chicos buscando información, bueno, los docentes desde su lugar más pedagógico, así que fue una experiencia muy linda. ¿Y cómo vieron el nivel de la Universidad de Río Cuarto en comparación a las otras universidades? ¿Y qué significa para ustedes, obviamente, este reconocimiento? Bueno, la verdad es que cuando decidimos inscribirnos, uno nunca sabe cuántas universidades ni con qué nivel se va a encontrar, creemos que como cátedra nos tratamos de ser muy completos en esto de dar tanto el marco teórico como también lo práctico, que es lo que destacamos que es importante en esta actividad. Yo creo que a los chicos es lo que más les sirvió y también porque ellos estuvieron en una instancia de exposición oral en donde, bueno, creo que en el nivel de, en el cursado no lo vivimos, entonces ellos tuvieron que hacer como una exposición oral de esta contestación de demanda que creo que fue lo que más les gustó y fue un desafío y salió como salió el resultado, creo que lo mejor fue, digamos, poder lograrlo, poder participar, más allá de cómo salió, más que no lo esperamos, sinceramente, pero bueno, llegó la posibilidad y la verdad es que muy contentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!